Música Capturadas tres mujeres indicadas de ingresar sustancias alucinógenas y teléfonos celulares a la cárcel de Tuluá 22 bucetas afiliadas a Trastobar protestan por el alza de póliza Piden apoyo de la administración para gestionar antemil transporte En Río Frío, padres de familia piden la renuncia a la actual rectora del Colegio Primitivo Crespo Secretario de Educación Departamental anunció soluciones Policía antinarcótico dio fuerte golpe contra el narcotráfico en el sur del país Personas en situación de discapacidad deberán certificarse de nuevo para obtener ayuda del Estado En deporte les contamos los logros de la Tuluña Sandra Milena Roa, destacada basquetbolista paralímpica Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información, pues se cumplió en las instalaciones del Colegio Primitivo Crespo de Río Frío Una reunión extraordinaria donde se evaluó la actual situación del plantel En ella los padres de familia dicen estar inconformes con el trabajo liderado por la rectora En Asamblea General los padres de familia y docentes de la institución educativa Primitivo Crespo en Río Frío Están en desacuerdo con la actual rectora del plantel, asegurando que no ha cumplido al parecer con sus funciones Esta situación la ha motivado es el ausentismo de la rectora actual por múltiples causas Es una rectora que tiene unos problemas de amenaza y entonces le ha tocado pues obviamente ausentarse de la institución educativa Y lo que la comunidad necesita es un rector que esté de tiempo completo, que se apropie de la problemática de la institución y que la saque adelante Eso es lo que los docentes, los padres de familia, los estudiantes y la comunidad educativa de Río Frío Le está solicitando a la Secretaría de Educación Departamental y por eso ellos hoy están aquí Para darle solución a esta problemática que nuestra institución está atravesando Consideran que la presencia de la autoridad departamental en materia de educación Es vital para que se tomen las decisiones pertinentes Ante esta compleja situación en esta institución Por supuesto, es precisamente la Secretaría de Educación Departamental la que tiene en la mano la solución La solución que se está pidiendo es que haya un cambio, que se nombre una persona que esté de tiempo completo Y es la única jurídicamente que tiene la sartén por el mango como se dice para darle solución a la problemática de esta institución De otro lado, los padres de familia expresaron su preocupación por otros problemas que aquejan a la comunidad educativa No, preocupante la situación aquí en el primitivo Crespo de Río Frío Porque teniendo este colegio aquí en Río Frío Los padres se han visto obligados a mandar a sus hijos a estudiar a colegios hasta Tuluá Siendo esto pues más gasto, o sea esto incurren gastos para el padre En peligro para el hijo transportarse de aquí hasta Tuluá ¿Por qué? Porque aquí en este colegio la venta de alucinógenos es increíble Aquí usted va a la puerta del baño, hay un letrero con número de teléfono Donde dice que se vende coca, con número de teléfono y todo Viene la policía a hacer requisas Pero entonces antes de que la policía vaya a ingresar Ellos tienen que avisarle a la retora que ellos van a llegar Y entonces la retora le dice a los muchachos Ojo que vienen a revisar Entonces los muchachos ya están advertidos cada vez que la policía iba a venir aquí Ya los muchachos sabían que no podían tener nada en sus bolsos Otra cosa es que aquí se perdieron los computadores del colegio Y aquí hay cámaras, en este colegio hay cámaras Pero de una manera muy sospechosa se perdieron los computadores Y hasta el momento pues no se han pronunciado nada El propósito es que la situación con la actual rectora No afecte la normalidad de la jornada académica Clases que arrancarían este 28 de enero Por supuesto, si hoy se le da solución a la problemática Los docentes estamos en la disponibilidad De continuar con nuestras labores cotidianas Y el lunes esperar a nuestros estudiantes Con mucha alegría y con mucho gozo Porque esa es nuestra misión Precisamente CNS Noticias Dialogó con la rectora de ese plantel educativo Quien fijó su posición Frente a los presuntos señalamientos De los padres de familia Veamos el informe de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez Lidia Margot Muñoz, rectora del Colegio Primitivo Crespo Se defendió ante los presuntos señalamientos De los padres de familia Quienes aseguran que no ha cumplido con su función Si he cumplido Con todo lo que me corresponde Dejé Por medio de una resolución Encargada a la coordinadora Rosely Delgado Pero tengo Muchos docentes que me dijeron Este problema Se me vino fue por ella Sí, porque el otro coordinador Como lo trasladaron Él ya no No influyó Ahora último Aunque antes sí estaba influyendo Pero este problema fue Por la mala administración Y como cabeza Lo pagué yo ¿Sí? Yo he sido responsable Toda mi vida He estado al frente De la institución Agradezco mucho A los docentes Porque han colaborado mucho Y gracias a eso La institución ha seguido Pese a que los rectores Cumplen con funciones administrativas Asegura que no ha descuidado El área académica del plantel Sí, claro Pues todo el tiempo He cumplido con todo lo que me corresponde No en ningún momento Me ha ausentado Dejando abandonada Mi institución Yo la quiero Quiero al municipio de Río Frío En este momento Yo ya lo he expresado Es una persecución política El ausentismo de la directiva Se debe presuntamente Por amenazas contra su integridad Lo que no ha permitido Estar presente en varias acciones Que los padres de familia La requieren Yo sí he trabajado Sola no lo puedo hacer Debo tener equipo Y no lo he tenido Con respecto a los coordinadores Que son mi mano derecha O sea, la mano derecha del rector Vuelvo y digo Gracias a los docentes Que han sido muy responsables Han sido muy entregados Y han querido Que salgamos adelante Mire, me olvidé allí Pero tuvimos el índice sintético de calidad Y nadie reconoció Y gracias a eso Somos pioneros Dentro de las 27 instituciones Del departamento Y las 500 instituciones En todo el país Lidia Margot Muñoz Será trasladada A otra institución educativa Por directrices De la Secretaría de Educación Del departamento Ante esta compleja situación En la institución educativa Primitivo Crespo El secretario de Educación Del Valle Anunció las acciones pertinentes Para no afectar La jornada académica Que iniciará este 28 de enero La autoridad departamental En materia de educación Aseguró que se busca Mejorar la situación Por la que atraviesa El colegio primitivo Crespo en Río Frío En donde por supuesto Que encontramos Una problemática compleja Nosotros hemos venido Recibiendo unas quejas De la comunidad educativa Estudiantes Padres de familia Docentes Directivos Docentes Y con base en eso En el mes de octubre Se envió una visita A esta institución Esa visita Se hizo Para garantizar Los derechos fundamentales De la señora rectora A quien se le señala Por el incumplimiento En sus tareas Misionales El titular De la cartera De educación Del Valle del Cauca Expresó Que a raíz De las amenazas En contra de Lidia Margot Muñoz Se ha tomado La determinación De trasladarla Una es porque Ella en este momento Tiene una amenaza Que atenta Contra su integridad Personal Y la de su familia Y otra es porque Evidentemente Encontramos que hay Un clima Al interior De la institución Que afecta El normal desarrollo De la actividad Académica Y pedagógica En la institución En ese orden De ideas Hemos tomado La decisión A partir de hoy De trasladar A la señora rectora Para otra parte Uno con la finalidad De proteger su vida Y su integridad Personal Y dos Para hacerle Seguimiento A la institución Con un rector Encargado Que nos permita Digamos Normalizar El ambiente Institucional En ese plantel Se tomarán acciones Para ponerle freno A otras problemáticas Que aquejan A la comunidad educativa Las drogas Se han convertido En un flagelo De la humanidad Nosotros tenemos En muchas de nuestras Instituciones educativas Esta problemática El consumo De sustancias Psicoactivas Tenemos incluso En algunos casos Distribución Eso lo hemos venido Atacando Fuertemente Con policía De infancia Adolescencia Y con el apoyo Psicosocial Que garantizamos A nuestros niños Se espera Que este 28 de enero Transcurra Con total normalidad La jornada académica En esta institución Educativa En Río Frío La policía nacional A través De la dirección De antinarcóticos Realizó Importantes resultados Operativos En el valle Del Cauca Y Nariño En coordinación Con el batallón De infantería Número 24 Se logró La ubicación De un centro De acopio Entre la vegetación Cerca del río Naya En el corregimiento De Puerto Merizal De municipio De Buenaventura Lugar en el cual Se hallaron 16 sacos De luna De diferentes colores Que contenían 1.015 paquetes Rectangulares Envueltos en cinta Color beige Y transparente Con una sustancia Vegetal Que al realizar La prueba De identificación Preliminar Homologada Arrojó positivo Para marihuana Con un peso De 753 kilos En otro hecho Registrado Por la dirección Antinarcóticos En el corregimiento De La Guayacana Vereda La María De Tumaco Nariño Logra la destrucción De 15 laboratorios Para el procesamiento De base de cocaína Hemos logrado Desarrollar Cuatro actividades Operativas En la región En donde Hemos logrado Incautar 13 kilos De derivados Opiáceos Capturamos Dos personas Inmovilizamos Un vehículo Que se está Transportando Estas sustancias Estupefacientes Desde el municipio De La Cruz Y de acuerdo A las informaciones Que tenemos Las iban a cruzar Hacia el hermano País de Ecuador Desde donde Posteriormente Sería enviado Hacia Estados Unidos Y Canadá En otra actividad Operativa Incautamos 753 kilos De marihuana Potenciada Esta fue una operación Desarrollada En coordinación Con la Armada Nacional En el Puerto Merizalde En riberas Del río Onaya Allí no se presentaron Capturas Esta droga Estaba Lista Para ser enviada A través de Lanchas Rápidas Tipo GoFaz Hacia Costa Rica Es la información Que tenemos Igualmente Logramos La Destrucción De un laboratorio Para la Producción De clorhidrato De cocaína En zona rural Del municipio De Toribío Esta operación Fue desarrollada En coordinación Con el ejército Nacional Hasta allá Entraron Nuestros hombres Antinarcóticos Con el personal Del ejército Y lograron La destrucción De este Gran complejo En donde Se producía Creemos Más de una tonelada De clorhidrato De cocaína Hacia Más de una tonelada De clorhidrato De cocaína Que posteriormente Era enviada Hacia el exterior A través de Lanchas rápidas Utilizando La plataforma Marítima Del Pacífico Allí Se destruyó Una gran cantidad De insumos Químicos Elementos Indispensables Para la producción De clorhidrato De cocaína Y todo lo necesario Para la producción De este alcaloide ¿Hay capturados En estas operaciones? De acuerdo a las investigaciones Se pudo establecer Que estos laboratorios Tenían la capacidad De extraer Dos toneladas Del alcaloide Al mes Por otra parte Mediante la instalación De puestos de control Se logró La interceptación De un vehículo Tipo campero En la vía Que de la vereda A las mesas Conduce al casco urbano Al municipio De la Cruz Nariño En el que se transportaban 13 kilos de opio Y su derivado La institución Reitera que está disponible La línea 167 Antidrogas Todos contra el narcotráfico Para reportar La presencia De cualquier actividad Relacionada con narcotráfico Si en la operación Que efectuamos En el municipio De la Cruz Allá capturamos Dos personas Que se están Transportando En un vehículo Tipo campero Este vehículo También fue inmovilizado Y puesto a disposición De la Fiscalía General La policía Reveló detalles De la captura De tres integrantes De una temida Banda delincuencial Que presuntamente Había cometido Un asalto A un supermercado El pasado 1 de noviembre Del año anterior En Cali En el hecho Fueron asesinados Dos escoltas De la empresa Brinks Gracias a estos videos De cámaras de seguridad La policía Logró realizar Los seguimientos Necesarios Y dar con la captura De los presuntos Responsables Del asalto A un reconocido Supermercado En la ciudad De Cali Hecho registrado Hace unos meses En ese material visual Se observa Como los presuntos Delincuentes Con arma de juego En mano Se enfrentan Al parecer Con la policía Con la policía nacional Donde varios sujetos Asaltaron El surtifamiliar Del barrio Del barrio Alcázar Quienes forcejearon Quienes forcejearon Con los vigilantes Y quienes Los remataron Digamos Esa específicamente Quiero decirles Que es Eso De lo que se les indica A estos sujetos Y en un trabajo Con la fiscalía Se le están Indigando Los delitos De concierto Para delinquir Homicidio Hurto calificado Y agravado Esta acción Se da Tras varios meses De investigación Por parte De las autoridades Vallecaucanas Este caso Es un ejemplo De lo que constituye La policía Metropolitana De Cali Su Sijín Su inteligencia Unas capacidades Realmente Extraordinarias Ya que En un término Menor A 60 días Logramos Establecer Esta investigación Lograr Dar con los responsables Identificarlos Ubicarlos Judicializarlos Y capturarlos Importante En este caso La colaboración Ciudadana De personas Que fueron testigos En el lugar De los hechos Para lograr Precisamente Esta identificación Los detenidos En esta acción Judicial Fueron puestos Ante la autoridad Competente Son varios Los proyectos Que tiene El batallón De alta Montaña Número 10 Y la CBC Esto con el propósito De contribuir Con el cuidado Ambiental Entre los objetivos Está la construcción De dos viveros En el corregimiento De Barragán Zona rural De Tuluá También esperamos Tener el apoyo De la CBC Para empezar A construir Un vivero En el que Vamos a tener Más de 25 mil Plántulas En germinación De semillas De frailejón Y también esperamos Hacer otro vivero Que vamos a tener Árboles nativos Todo con el fin De empezar A recuperar La cuenca Del río Bugalagrande Del río Tuluá Se estima Que para el mes De marzo Sea la inauguración Del proyecto Este fin de semana Ya comenzó La CBC Por parte Del contrato De ellos Que nos van a apoyar Con un vivero Un laboratorio Científico Por decirlo así En el páramo Entonces ya Esta entidad Ambiental Ya empezó A trabajar Y la idea Es que el 22 23 de marzo Sea la inauguración De este proyecto Que va a ser Algo muy importante De pronto No digámoslo Para el del Cauca Sino a nivel Colombia Porque sería Uno de los laboratorios Digámoslo científico En un páramo Que eso no se ha visto Acá en Colombia Entonces va a ser Noticia Y eso es Muy motivante Para nosotros Y más como Ejército Nacional Este laboratorio Se construirá En la base militar Ubicada en el Corregimiento de Barragán Zona rural De Tuluá Nos vamos a una Pausa comercial Al regreso Espere más información Vamos Vamos para Río Frío Donde maravilla Playa Brisa Y Río Disfrute de un Espectacular Fiambre Campesino Sancocho De gallina En fogón De leña Salida Salónica Allá nos vemos Donde maravilla Todos los domingos Viejo Teca Delicioso Donde maravilla Nos vemos Playa Brisa Y Río Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del grupo empresarial El Ato Les tenemos Donde comienza esta historia En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En el Ato En este almacén En el almacén Número 1 El Ato En la plazuela De Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial De Adapto Ya estamos En nuestro punto de venta Aquí la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios De salud Especializados en Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos Y unidad de cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Inicia el año ahorrando Gánese el 15% de descuento Sí, el 15% de descuento Cancelando en enero Su impuesto predial unificado En industria y comercio Podrá obtener el 12% de descuento Cancelando este mes Con su apoyo En el 2019 Seguiremos transformando a Tuluá Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Gracias por continuar con nosotros Mucha atención Porque tres mujeres Un sindicada De ingresar sustancias Alucinógenas Y teléfonos celulares Al centro carcelario Y penitenciario De Tuluá El proceso fue adelantado Por funcionarios Del INPEC Y la policía Del segundo distrito Se han venido Fortaleciendo los controles En las visitas En el centro penitenciario De acá Del municipio de Tuluá Personal del INPEC Logra la captura De tres personas Posteriormente La cooperación De la policía nacional Para la custodia Y algunos otros procedimientos Judiciales Estas tres mujeres Son capturadas Y dejadas a disposición De la autoridad competente La información que se tiene Es que estas personas Iban a ingresar Alucinógenos Y también En algunos otros casos Presentados En este centro penitenciario Ingresan Algunos otros elementos Como son celulares Al parecer Al parecer Instituto nacional penitenciario Y carcelario Se sigue trabajando En conjunto Con las diferentes Instituciones del estado Y vamos a fortalecer Esa cooperación Que tenemos Con el centro penitenciario Del municipio de Tuluá Propietarios Y conductores De los buses Del servicio público Trans-Tobar Realizaron Un paro pacífico Para solicitar El apoyo De la administración Municipal Tras la crisis Que viven Las personas De este gremio Los altos costos En los seguros Se ha hecho Que los propietarios De estos autobuses Suspendan el servicio Que a diario Le brindaban A toda la comunidad Legalmente Estamos parados Por los sobrecostos En los seguros Extracontractuales De los vehículos Hace dos años Nos costó 800 mil pesos Aproximadamente Hace un año Pagamos 1.900.000 Nos subió un 100% Y en ese momento Nos subió casi un 200% En un total Más o menos De 4.200.000 Es principalmente Lo que nos tiene parados Porque no tenemos Pues como cubrir Esos gastos Que nos han venido Surgiendo Pues debido a los seguros Aparte de eso Tenemos una problemática Y queremos ayudarle También a las personas Que trabajan Dentro de esa empresa Porque sabemos Que se están violando Los códigos sustantivos Del trabajo Que también son importantes Para ellos Entonces Esto vamos Mancomunados No solamente Nosotros como propietarios Sino ellos como trabajadores Nosotros queremos hacer Algo masivo Porque también se están Violando los derechos Del trabajo Que es más importante También Esa es una problemática Que afecta a toda La comunidad tulueña Pues en cuanto a la comunidad Sabemos que no tienen Como movilizarse Sabemos que el transporte Informal está siendo Pues de las suyas Donde los sobrecostos Que hay en este momento Son elevados En cuanto a nosotros Como propietarios Y dueños Y transportadores Como tal Pues vemos Afecto al bolsillo De nuestras familias El sustento De nuestras familias Mucha gente vive de esto Y en este momento No están teniendo ingresos Que es lo más importante Para nosotros En este momento Cambiarse de entidad Es lo que desean Los conductores De Trastobar En este momento Legalmente no queremos Seguir trabajando Con Trastobar Nosotros ya mandamos Solicitud Tanto a la gerente Los Ángeles A Trastobar Y al Ministerio De Transporte Como tal Para que nos Nos vinculen De la empresa Y nosotros Trabajar con una empresa Diferente Eso es lo que nosotros Queremos en este momento ¿El tema de la póliza No nos preocupa? No Porque sabemos Que nosotros Podemos conseguir Pólizas Mucho más económicas Propietarios de autobuses Que piden intervención De la administración Municipal Se cumplió La socialización Sobre actualización Del Registro Nacional De Turismo En la Cámara De Comercio De Tuluá Una masiva participación De prestadores turísticos Del Centro del Valle Se registró La jornada De capacitación En actualización Del Registro Nacional De Turismo Convocada Por esta entidad Con el acompañamiento De la Policía Nacional De Turismo Y el Ministerio De Relaciones Exteriores A través de Migración Colombia Digamos darles Una capacitación Sobre la actualización Del Registro Nacional De Turismo La implementación De códigos De conducta Para contrarrestar El flagelo O los delitos De explotación Sexual Y un tema Muy importante Que es sobre El registro De extranjeros Procedimientos Con Inmigrantes Que llegan A hoteles O que llegan A la ciudad Buscando También Desarrollar Y desarrollar Actividades Económicas Entonces Es un balance Muy positivo Se han presentado Más de 100 personas En este auditorio Lo cual Pues da Una importante Digamos Procedencia Del evento Entonces Muy contentos Por esta actividad Este tipo De capacitaciones Se desarrollan Con el objetivo Que los empresarios Del sector Turismo No incurran En actos Ilegales Es un acompañamiento Que se les hace A ellos Precisamente Para Para que no Incurran En 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 El sacato De la norma Primero que todo Que conozcan Que todas Las actividades Se regulan Bajo cierta Normatividad Más ellos Que están Incluidos En El gremio De turismo El director Jurídico De la cámara De comercio De Tuluá Explicó En que Consiste La actualización De la ley 2063 Del 2018 Primera capacitación Del año Que se desarrolla En el sector Turístico Del centro Del departamento Mucha atención Que este jueves Habrá corte De servicio De agua En un amplio sector De la ciudad Centro Aguas S.A.S.P. Informa que este jueves 24 de enero Se suspenderá El servicio De acueducto A partir de A las 7 de la noche En los siguientes barrios El Jardín Juan de Lemos Aguirre La Graciela La Quinta Desde la Carrera 22 Hacia el Oriente Maracaibo Río Paila 7 de Agosto La Trinidad Departamental La Campiña La Quinta Desde la Carrera 22 Hacia el Occidente Los Olmos Barrio Rojas Rubén Cruz Vélez Diablos Rojos Desde la Transversal 12 Hacia el Oriente Lo anterior Con el objetivo De realizar instalación De válvulas De corte De gran diámetro En las redes De distribución Para mejorar La continuidad Del servicio Cabe resaltar Que los demás sectores Y barrios De la ciudad Tendrán el servicio Con total normalidad Centro Aguas Nos ofrece disculpas A la comunidad Por las incomodidades Que puedan presentarse En el desarrollo De la obra Y recomiendan Abastecerse del líquido Nos vamos a una corta Pausa comercial Al regreso Más información Atención Atención ¿Quieres trabajar en Colombia O en el extranjero? No te quedes sin tu cupo Para estudiar Y realizar prácticas Durante seis meses Directamente En IPS Como hospitales Clínicas Centros odontológicos Y empresas Matrículate ya En la Escuela de Mecánica Dental Del Valle En el barrio Sajonia Premiada por el Ministerio De Educación Como la mejor educación En salud Desde el 2011 Estudia Auxiliar en Enfermería Seguridad Ocupacional Salud Oral Y Mecánica Dental Ven y fórmate En modernas instalaciones Con laboratorios De práctica Aulas Con aire acondicionado Y docentes Con la mejor experiencia Y conocimiento Escuela de Mecánica Dental Del Valle Comprometidos Con tu futuro ¡Eleven es la mejor! Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicioelcliente Arroba Barrios Y Sia Punto Con O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Este sábado 26 de enero se realizará la primera jornada nacional de vacunación El hospital Tomás Uribe Uribe es uno de los sitios donde se ofrecerá este servicio La jornada nacional de vacunación comenzará este sábado a partir de las 8 de la mañana Las IPS y hospitales estarán dispuestas para atender a la población en todo el país El hospital Tomás Uribe Uribe atenderá a usuarios del centro y norte del valle Vamos a cumplir con el esquema de vacunación que cubre niños de 0 meses a 6 años de edad Niñas de 9 años, población gestante, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años Es importante que los padres de familia acudan sin falta a esta cita con el bienestar y la salud de sus hijos Es muy importante que nos hagamos partícipes de esta jornada con el objetivo de evitar estas enfermedades transmisibles Las vacunas más relevantes e importantes son triple viral, tétano, DPT, influenza, fiebre amarilla, DPT a celular, TD Indispensable acercarse con el carnet de vacunación y registro civil de los menores de edad y con cédula a los mayores de edad La jornada se extenderá hasta las 4 de la tarde A partir del primer trimestre de 2019, las personas en situación de discapacidad deberán certificarse nuevamente para acceder a diferentes servicios por parte del Estado Con esta certificación se buscará centrar a las personas que se encuentren en situación de discapacidad para garantizarles subsidios de transporte, vivienda y otros beneficios Por cumplimiento de una resolución del Ministerio, la resolución 583 del año 2018 se estableció un nuevo certificado de discapacidad para la población que lo requiera Anteriormente había un certificado en el cual las personas en condiciones de discapacidad consultaban a sus médicos y un médico a través de un formato le daba como digamos un certificado de discapacidad Ahora pues la responsabilidad de las EPS es remitir a esta persona ante un equipo interdisciplinario el cual pues digamos realizará una valoración conformada por diferentes profesionales y pues simplemente expedirán un certificado ya de discapacidad certificado de discapacidad que tendrá cobertura a nivel nacional y el cual podrán acceder a diferentes beneficios digamos las ayudas que el gobierno nacional y pues demostrando como lo digo su certificado de condición de discapacidad Las EPS serán las encargadas de entregar esos certificados Bueno pues la resolución establece como un tiempo para que las entidades, todas las entidades involucradas pues realicen digamos las acciones se establece que debe ser a partir de ahorita de febrero pero pues digamos por todos los trámites, por la conformación del mismo equipo nosotros esperamos que ya para el mes de marzo esté funcionando de manera adecuada igual las personas en condiciones de discapacidad el certificado que en estos momentos tienen que les han dado a través de la EPS del médico pues ese tiene total validez, pero pues es bueno una vez ya comienza a operar todo este sistema todo este equipo interdisciplinario hacer los trámites para obtener este certificado porque como lo decimos tiene mayor relevancia e importancia a nivel nacional para obtener y para demostrar la condición de discapacidad Las discapacidades que se certificarán serán visual, auditiva, física, cognitiva, sordos, ciegos y talla baja según lo propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social con la resolución 583 de 2018 Si quiere economía, calidad y precios visite distribuidora La Favorable granos, abarrotes, frutas, carnes, bebidas, dulcería, enlatados, productos de aseo y mucho más su canasta familiar comprela en distribuidora La Favorable calle 21, número 2476, Tuluá La capital Vallecaucana será el punto de encuentro para una gran marcha de la comunidad diversa el cual tiene como objetivo alzar la voz de protesta en contra de los hechos violentos que se han presentado en los últimos meses en contra de este grupo poblacional Van seis integrantes asesinados de la comunidad diversa en los últimos dos meses en el departamento del Valle del Cauca causa principal de la marcha convocada para este 25 de enero Pues y esta convocatoria para la marcha en Cali que se realizará el viernes 25 a las 6 de la tarde saliendo desde la gobernación del Valle es para rechazar toda violencia que se ha venido presentando hacia la población diversa, en especial hacia las mujeres trans en ese caso por la última chica trans que fue asesinada el 5 de enero nuestra compañera Carla entonces la invitación es a esta marcha rechazando todo este acto de violencia en contra de la población diversa y decirle no más al terrorismo, no más a la discriminación no más violencia con nuestra población La convocatoria es para toda la comunidad vallecaucana que quiera rechazar los actos de violencia a las 6 de la tarde este viernes 25 de enero Bueno, estamos haciendo una invitación muy especial a todas las personas que deseen acompañarnos a rechazar todos los crímenes que hemos tenido de odio hacia la población diversa del departamento del Valle del Cauca esta marcha la realizaremos en la ciudad de Cali el día 25 de enero a partir de las 6 de la tarde en la gobernación del Valle del Cauca Bueno, ¿quiénes podrán asistir? Todas las personas que deseen apoyar y decir no más a la violencia contra la población LGBTI no más a la discriminación, no más intolerancia, no más terrorismo no queremos más violencia en nuestro país y menos hacia la población LGBTI La comunidad tulueña que desee participar en esta actividad desde la Villa de Céspedes saldrá una comitiva Y claro, nosotros estamos haciendo una convocatoria para realizar una ida en bus mi compañera Erika Rodríguez y yo que somos parte del órgano ejecutivo departamental estamos pues haciendo la invitación el que desee ir pues es comunicarse con nosotros para decirle en qué consiste la logística para ir al municipio de Cali La invitación es para que asistan a esta gran marcha llevando pancartas alusivas a la no violencia en contra de la comunidad diversa A continuación los indicadores económicos en CNC Noticias El dólar subió 0.51% y se vende a 3.136 pesos con 59 centavos La unidad del valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 261 pesos con 2 centavos El precio del café bajó 0.15% y se vende en los mercados internacionales a 103 dólares con 20 centavos La tasa de referencia de ETF subió 1.11% y llega a 4.56 puntos porcentuales El precio del euro bajó 0.09% y para hoy se venden las casas de cambio a 3.571 pesos con 42 centavos Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere a JJ Peñaranda con toda la información deportiva En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga en la calle Octava número 1252 Al más en todo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Al más en todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Creamos arte, creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Ahora vamos con la más completa información deportiva Una de las deportistas de baloncesto en silla de ruedas es Sandra Milena Roa Quien figura además como integrante de la selección vallecaucana En el siguiente informe les contamos sus retos para este año La destacada deportista de basquetbol en silla de ruedas Sandra Milena Roa lleva más de tres años entrenando en esta disciplina Y forma parte de la selección valle Sí claro, es algo primero que todo muy motivante Hacer parte de la selección valle y representar al municipio de Tuluá Cuando no se logra el triunfo, cuando no se logra ese deseo de la victoria Y hay una derrota, siempre hay una frustración, ¿cómo superar eso? Sí claro, es una frustración pero da una motivación más para seguir entrenando fuerte La deportista es consciente de los retos con esta selección departamental De cara a las justas regionales Bueno, más que todo Bogotá Bogotá es un contrincante durito ¿Cuál es tu habilidad, tu destreza en baloncesto en silla de ruedas? Creo que la velocidad y el bloqueo Entrenando en esta disciplina lleva tres años Los cuales le ha permitido un desarrollo a nivel deportivo En baloncesto en silla de ruedas Fuerte, ningún rival es débil Ningún rival es débil porque nosotros nos preparamos para eso mismo Entonces en cada municipio, en cada departamento Están entrenando y entrenando para ser mejor y para tener un triunfo Sandra Milena expresó además que no hay limitación para enfrentar los retos de este deporte Y siguiendo con esta disciplina Esta selección de baloncesto en silla de ruedas Inició sus trabajos de preparación para cumplir con varios compromisos programados Para esta vigencia 2019 La disciplina es un factor importante para lograr los objetivos en este deporte Si, no, uno siempre busca mejorar La idea es extraer otra medalla, ya sea plata, oro, por qué no Pero pues eso se hace con el trabajo Y hay que luchar bastante fuerte Hay que trabajar muy duro Y comprometer a muchos más Y yo creo que con esos aspectos creo que lo logramos Y la idea es traer una medalla de plata Baloncesto en silla de ruedas logró la medalla de bronce en las pasadas justas departamentales en Cartago Si, los rivales son prácticamente siempre hemos tenido los mismos rivales desde hace los años pasados Que son, yo creo que los rivales más difíciles son Cali y Palmira Que son los que han, se han llevado por lo menos Cali siempre lleva la oro La idea es como te digo, hacer un trabajo bastante fuerte este año Muy concentrado y por qué no Bajarles esa medalla de Cali que es lo más favorito Y nuestro periodista Damian Ramírez conversó con un entrenador de fútbol de Tuluá Se trata del profesor Andrés Gómez Quien es un apasionado por el fútbol y la pedagogía a través del deporte Veamos el perfil de este entrenador tulueño Desde hace 8 años comenzó la carrera deportiva para el licenciado en Educación Física Andrés Mauricio Gómez Aguirre Quien aseguró que su pasión está basada en enseñar a través del fútbol Que la mayor satisfacción es poder tener todavía los niños Poder tener mi escuela pese a tantas dificultades y tantas cosas que presentan en este medio Yo creo que la satisfacción es poder laborar Agradecerle a Dios poder levantarme y poder tener mi club que es el que tanto llevo en el corazón En su carrera como entrenador de distintas disciplinas es consciente Que en toda profesión hay barreras que pueden frenar todo proceso como monitor Ha sido el tema de una lesión de rodillas cuando jugué profesionalmente En el año 2003 sufrí la lesión lastimosamente en la universidad Y creo que fue una etapa difícil, una situación muy difícil de superar El licenciado hincha de la América de Cali Real Madrid Quiere lo mejor para los deportistas Por eso busca destacarse en las distintas modalidades que orientan el corazón del Valle Bueno no sé, nací desde muy pequeño, desde muy pequeño siempre en el colegio franciscano Me incliné y más que todo por el deporte en espacios reducidos Fútbol de salón, fútbol sala Ese tema me llamó mucho la atención, estuve en fútbol igual, estuve en Cortulo Hay mis procedimientos de escuela Carlos Sarmiento Lora Pero pues me incliné por este deporte y más por el deporte en general Entonces logré ingresar a la Universidad Central del Valle y culminar mis estudios en licenciatura Su trabajo en lo deportivo con jóvenes es lo que lo motiva Y aún así es consciente de lo complejo de orientar a esta comunidad Sí, claro, igual hay unos riesgos que siempre se corren en el manejo con ellos Igual temas de compromiso, comportamiento Entonces nosotros somos esa persona, esos guías que queremos ser para ellos Para ayudarlos a salir de tantas cosas, tantas situaciones que se ven Y hoy en día mucho más con la tecnología, la droga, el consumo de sustancias psicoactivas Entonces creo que elegí bien, no me equivoqué, no me equivoco Y quiero seguir por ese camino tratando de formar a los adolescentes y las personas del mañana Andrés Mauricio Gómez es un tulueño de 36 años Egresado del Colegio Franciscanos Y licenciado de la UCEVA Promoción del año 2003 Quien busca en cada entrenamiento la excelencia en sus deportistas Sí, creo que sí, yo creo que sí Igual debemos ser muy conscientes que estamos en una sociedad muy difícil Una sociedad muy competitiva, muy desagradecida Pero yo creo que tengo niños desde que inicié el proceso en el 2011 Y tengo todavía niños que están conmigo Y yo creo que sí son agradecidos en ese caso Y hasta aquí la información deportiva Una pausa y ya regresamos con Zona Rosa Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos con nuestros productos Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo Con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos pintura para la industria automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretano Visítanos en la carrera 30 2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Lamenta.com Supergiro Tú por Supergiro Buenas tardes Puedes realizar un giro Buenas tardes ¿Qué es un papá que se den? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país A tus seres queridos o tu negocio Por Supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Bienvenidos a Zona Rosa Gracias por continuar en CNC Noticias Vamos con más información Aprender a manejar las emociones Es un reto que a muchos se les dificulta La conferencista Ana Giraldo nos cuenta Cómo lograrlo Hablar de controlar las emociones Parece una tarea sencilla Pero a la hora de llevarlo a la práctica Nos damos cuenta que es bastante difícil Y por ello perdemos oportunidades únicas en la vida Hoy una experta en el tema Nos habla de cómo manejarlas Bueno, el día de hoy quiero contarles que para gestionar todas las emociones Más allá de hablar de un tema en particular O de una receta que ustedes pueden llevar a cabo Es principalmente aprendernos a conocer Interiorizar un poco más todo lo que somos Y cómo respondemos ante diferentes situaciones en nuestro día a día Si me enojo, cómo respondo ante esa emoción Si grito, si de pronto alzo mis manos demasiado Pues ya en forma agresiva Es empezar a leer todo lo que nosotros respondemos O cómo respondemos ante las emociones Si me siento triste, qué tiendo a hacer A alejarme de las personas A hacer comentarios sobre la tristeza Y a quererme meter más en ese espacio Es hacer un proceso y lo que invito Para hacer un ejercicio práctico Es que hagan un cuadrante En ese cuadrante ustedes van a colocar Primero cualidades Luego colocan defectos En esos dos primeros cuadros Van a hacer 10 cualidades, 10 defectos Ese ejercicio es muy interesante Porque nos damos cuenta de Cuán centrados estamos en vender lo mejor de nosotros En el día a día Y que nos vamos olvidando de esas cosas negativas Van a ver que en la parte negativa Se van a demorar un poco más Que van a decir No, llevo 3 y ya suficiente Pero qué más Para hacer ese ejercicio También nos pueden ayudar Esas personas que están cerca de nosotros Amigos, mejores amigos Compañeros del trabajo Papá, mamá, hermanos, hijos Ellos perfectamente saben cómo reaccionamos O qué nos entristece O qué defectos tenemos Que es principalmente Entonces cualidades en el primer cuadrante En el segundo van a colocar defectos En el tercero van a colocar Cómo reaccionan ustedes Ante las emociones positivas O ante situaciones que les genera Una emoción Que, pues un abrazo de un niño La sonrisa de un ser querido La satisfacción de ver a la pareja Feliz con lo que usted le ha dado O con ese entorno que le ha generado Eso es una emoción positiva Y hay que identificar Cuándo se da Y por qué se da Aparte de eso También vamos a hacer En el cuarto cuadrante Las emociones negativas Cómo respondemos a la ira A los celos A la tristeza Al enojo A la frustración Es muy importante Hacer este ejercicio Y que no se haga en un solo momento Porque, pues si lo hacemos En un solo momento Vamos a responder Ante también La situación O el entorno Que hayamos vivido En ese día O en un ratico en específico Entonces Si vamos haciéndolo lentamente Porque es el punto de partida Quien no se conoce No puede trabajar No puede mejorar No puede crecer A nivel emocional Cuando hacemos ese trabajo Pues vamos a tener allí Una oportunidad de crecimiento ¿Qué son básicamente las emociones? La respuesta que tenemos nosotros Ante diversas situaciones O ante diferentes momentos Que vivimos en el día a día Nosotros no podemos controlar Los sentimientos Que yo me sienta triste Porque veo a alguien sufrir Que amo Eso no lo puedo controlar Pero mi respuesta a ello Si lo puedo controlar No puedo controlar Si me enojo o no Porque alguien me molesta Porque alguien en mi trabajo O en mi casa Pues me presiona O hace algún comentario negativo Pero yo si puedo elegir Y si puedo trabajar En la respuesta automática Que mi cerebro da Ante diversas situaciones Entonces una vez conozco Empiezo a hacer un plan de acción Para mitigar un poco Esa respuesta negativa Que tenemos Ante las diversas situaciones Entonces Hablar de emociones Es un tema complejo Porque todas las personas Somos diferentes Todas las personas Tenemos una oportunidad De mejora Y no por ello Somos mejores o peores Que alguien Simplemente es la decisión Que tomamos Para poder crecer Para poder enfrentar La vida con mejores herramientas Para poder abrir Más puertas Y por supuesto Para con ello Ir permeando A todas esas personas Que se encuentran A nuestro alrededor Es finalmente Un ejercicio En el que vamos construyendo En el que vamos sembrando Y que puede transformar Desde un entorno Laboral negativo A un entorno Laboral positivo Porque finalmente Nosotros hacemos parte De ese ambiente Y en ese ambiente Pues estamos sumando O restando Entonces ¿Qué elegimos? ¿Qué queremos para nosotros? Entonces Pues les invito a ustedes A que trabajen hoy Las emociones A que hagan el ejercicio De los cuadrantes A que sigan Mis redes sociales Que están Como Arroba Ana Giraldo Speaker Allí ustedes pueden encontrar Contenido sobre las emociones Sobre liderazgo Emprendimiento Vamos a hablar Temas puntuales Como la mujer Que tengo una conferencia Maravillosa Que ya ha estado aquí En Tuluá Y que ojalá Podamos volver Que se llama Guerreras en Tacones Es una conferencia Que te invita A sacar el espacio Como mujer A preocuparte por ti Y a construir En todos los ejes Y en todos los roles Que representan Así que ustedes Pues tienen la oportunidad Para trabajar El día de hoy En sus emociones Y espero seguir Visitándolos aquí En esta casa Maravillosa De CNC Tuluá Muy bien A poner en práctica Estos consejos En cada situación De la vida Y recuerda Que cada día Es una oportunidad Nueva Y está en ti Aprovecharla Le preguntamos A los ciudadanos En las calles Del municipio Que le cambiarían A Tuluá Las respuestas Nos dejaron Con la boca abierta Veamos Tuluá ha tenido Cambios bastante notables Que le dan Una nueva perspectiva Y hacen de nuestra ciudad Un corazón más cálido Para sus habitantes Zona Rosa Se desplazó Por las calles Del municipio Y le preguntó A los tulueños Que le cambiaría A Tuluá Creando alguna Dándole charlas Porque me gusta mucho Ayudar a las personas Y pues Pues yo Afortunadamente Nunca he consumido Nada de eso Y estoy de acuerdo Como muchas personas Que eso no lo lleva Nada bueno a uno Ponerle sitios Más turísticos A Tuluá Pues yo que he recorrido Tuluá en cicla Pues me gustaría Que hubieran más turísticos Sitios turísticos Acá en Tuluá Como para ir a visitar De pronto digamos Como el parque De las guaduas Por allá Las montañas Que me dijeron Que era chimba Ir en cicla Todos esos lugares Y pues a mí Me gustaría Que le pusieran Más sitios turísticos A Tuluá Porque Tuluá Pues por el tiempo Que llevo acá Viviendo Pues me ha gustado Y pues es lo que Me gustaría más Como sitios turísticos Para visitar Pediría que las personas Tuvieran más cultura Que por ejemplo Aquí ya están comenzando A hacer campañas De Para que no boten Las colillas Por ahí por el suelo Para que por lo menos La gente tenga conciencia Y tenemos que cuidar Porque pues Esto es de todos No podemos dejar Que se dañe Que crear conciencia ciudadana Los jóvenes Exigen espacios Para ser escuchados Y expresarse Sin embargo Cuando tienen la oportunidad De hablar Y dar su opinión Para que Tuvieran más culturales Así en los parques Para que Esta sociedad no la aprovechan Tienes de noticias ¿Qué le cambiarías a Tuluá? Tener contento a todo el mundo Es bastante difícil Pero Tuluá Es el corazón de este valle Y si le cae bien A todo el mundo Que haya como más cultura Más muestras culturales Así en los parques Para que Todo el mundo Pueda venir a disfrutarlos Que no solo sea como Sitios para venir A consumir drogas O algo Sino que haya Muestras culturales Y todo Sería más Y que la gente Se concientizara Un poco más Sobre el medio ambiente Y lo que nos rodea Esta es la gente Tuluña positiva Que aporta al desarrollo De su municipio Y se siente orgullosa De su tierra ¿Cuál es la clave Para hacer buen humor? Jorge Leal Humorista Del grupo cómico musical Los Recochambán Nos cuenta Que se debe tener Para divertir a las personas El grupo cómico musical Los Recochambán Nacen del hobby De tres parceros Hace 13 años Matar el tiempo Era su fin Dándose cuenta Que hacer reír Era un talento Que tenían Jorge Leal Director de la agrupación Cuenta como llega A los medios Para hacer humor Siempre 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 De pequeño A mi me educó La radio Me educó La televisión Entonces Siempre Me gustó mucho El imitar No hice como Hacen muchos humoristas Que de pequeño Se imitaban No Yo desde muy pequeño Era muy callado Era muy solo Ya desde más adelante De cierta edad Fue que empecé A despertar Ese tema El humor Ese tema De la recocha Y me gusta Y no sé Eso viene conmigo Pienso que el día Que deje de hacer recocha Que deje de hacer humor Ese día es porque O estoy enfermo O voy pa'l hueco El imitar Es un arte Que se lleva En las venas Estamos El que dice Don Gustavo Petro Que dice Ciertamente Vamos a contarles A ustedes Que hay que decirles Que el imperio Que están formando Estos candidatos Y esa plata No me la dieron a mí Es para pagar Unos gotas Gotas Que tenía Planeado pagar Y por ejemplo Juan Manuel Santos Que colombianos Y colombianas Les habla el Nobel de la Paz Y ahorita youtuber Y muy amigo De Uribe Porque somos amigos Y Uribe diría Dijito por Dios Usted no es amigo mío Usted Está en otro cuento Ahí tenemos a Duque Por Dios trabajando Trabajar Trabajar Y trabajar Vamos a marchar Por Dios Lo más difícil De hacer humor Es que hay que tomarlo Muy en serio Eso es lo más difícil Hay que hacerlo muy serio O sea Hay que saber Cómo se hace Cuándo se hace Y qué no se debe hacer Porque hay chistes Que no se deben de hacer Porque hay chistes Que no se pueden hacer En lugares Porque la persona No está pasando Por ciertas cosas Por ciertas circunstancias O el humorista Hay cosas que no va a decir Porque no hay que tocar Mucho a las mujeres Porque toca mucho a las mujeres Machista Feminista Bueno en fin A los hombres Entonces lo que hay que hacer Es hacerlo con mucho respeto Y hay que hacerlo Con mucha delicadeza Porque el humor Es un tema Bastante delicado Así es Lo más difícil De hacer humor Es tomárselo en serio Sin embargo El talento pasa A otro lugar Cuando buscar La aceptación Del público Se trata Una tarea Una tarea bien Bastante difícil Más por el tema De la aceptación O sea Porque ya la gente Siempre se enfoca En que hay ciertos Programas de humor Pero ha gustado muchísimo Me encanta lo que hago Amo lo que hago Pienso que el día Que deje de hacer radio Que deje de hacer humor Que deje de hacer imitaciones Ese día No sé qué me pondría a hacer Pero algo tengo que hacer Todos los días Así no está en la radio Tengo que molestar Tengo que hacer humor Porque es algo Que va arraigado Es algo que va de aquí Y es algo Que definitivamente Me gusta hacer Así como el que le gusta Montar bicicleta Como el que le gusta Ser periodista Que le gusta ser presentador A mí me encanta Ese tema del humor Y hay que tomarlo muy en serio Me encanta hacer humor Y el día que le hago humor Yuca No podíamos dejar ir a Jorge Sin que hablara De su nuevo éxito musical Por cierto Jorge ¿La platica pa' cuándo? Bueno La platica pa' cuándo Es una canción bien chévere Es aquella canción Que se le dedica A ciertos amigos Que no quieren Pagar O que se hacen Bueno Esos amigos Que uno toca la puerta Y le dicen No, no Es que no tengo plata No O esos que dicen Que las cuentas viejas No las pagan Y las nuevas Las dejan envejecer Para no pagarlas Más o menos La platica pa' cuándo Es la canción Del grupo cómico musical Del año pasado Es una canción Que todavía está fresquita Todavía está nuevecita La parodia de Silvestre Dangón Justicia Y el anillo pa' cuándo El anillo pa' cuándo Entonces decimos La platica pa' cuándo Entonces dice Cuando salgo a la calle Esconderme es una lucha Dedicada a todos los amigos Que tienen amigos Gotagotas Y los tienen aquí En la nuca Colombianos Y colombianas Es hablando de la paz Para evitarlos Que al grupo Los recochapar Para que lo vean Hijitos por Dios Ahí estaré como siempre Pendientes de este grupo Tan chévere Y a todos ustedes Que Dios los bendiga Esta carnita Y estos huesitos Un abrazo pa' ustedes Este fue el humorista Jorge Leal Por el set de Zona Rosa Un personaje Para tirar caja Y hasta aquí Toda la información En Zona Rosa Gracias por ver CNC Noticias Recuerda siempre Refrescar tu estilo Chao, chao Un De la Gracias por ver el video.